El puerto de Santa María Uno de ellos deja su pluma en el pie que pillero La del rebelde que sirvió a su pueblo La transición hacia la libertad El otro un sello, una compása en la luz de recuerdo La dirección de unos viejos porteños Que demostraron lo que era cantar Los viejas flores que alcanirían Los trayectorias van a encontrar A esos listillos que se creen que entienden De mi carnaval Lo cantaba un 4 de diciembre por su autonomía A colar ya da cojones Y sacarle con parte reclamando la libertad Y no se deja andar Mientras que uno acercó nuestros hombres Otro seguido a rezarle canciones Al nazareno de Santa María 50 años dedicándole su vida Que la navada no merecía Despedirse con tan distintos minas Cuando los dos se dejaron la pasión Y hasta la de abajo en la fiesta Pedro del Puerto se fue con el homenaje De la gente de su tierra Que traguen nuestros seguidos Solo en cuna en la fidecia Maldiciendo su destino Por morirse en el olvido Sabiendo que en su ciudad Hay muy poca vergüenza Gracias por ver el video Gracias por ver el video